Bueno, era la Salteñería, llegamos, ahí es Estamos frente a uno de los museos más importantes para mí de la Argentina Porque acá adentro no hay muchos videos en YouTube sobre esto Son las momias del Yuliaco O los niños del Yuliaco Yuliayliaco Bueno, también compré charra aquí para probarlos Hay 150 pesos los 100 gramos Ahí está Después vamos a degustar todo Gente, sean bienvenidos a Salta Salta Все Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá tenés lo que es yogur, juguito y demás. Bueno, lo típico de un desayuno o buffet. Este si no me equivoco, le decía recién que no había nada típico de acá. Si no me equivoco es el bollo con chicharrón. Que parece que tuviera grasa, la verdad que está buenísimo. Es algo típico acá de Tucumán. Es parecido como si fuese la tortilla hecha un bollo. Y con chicharrón. Este no tiene chicharrón, es como clásico. La verdad, 10 puntos en el bollo con chicharrón. Ya venimos probando poesía física acá. Este es una de ellas. Y ahora nos vamos para saltar. Este es el estacionamiento. Ahí está el auto. Este venía incluido. Muy lindo. Mucho más moderno que el de Tucumán. Y este nos salió 29 mil pesos la noche. Y está a 5 cuadras de lo que es la Plaza 9 de Julio. La plaza principal acá de Salta. Está muy bien ubicado. No me pareció tan caro. Como un comedor. Y ahí es donde vamos a desayunar. Está lindo el hospedaje. Ese es el nombre para que lo busquen. Alvarado Suite Hotel. Nos recomendaron el lugar para comer. Vamos a probar. Algo típico de acá. Que es la empanada salteña. No puede faltar. Nos vamos a la saltañería. Salteñería. Algo así. Llegamos acá a la esquina. Y doblamos para allá. Y ahí estaría en teoría. La empanada salteña. A diferencia de la tucumana. También es corta de cuchillo. Pero este tiene papa creo. La tucumana nos voló la cabeza. Nos gustó. Así que ahora vamos a degustar la salteña. Que supuestamente te la sirve con una salsita picante. Bueno, era la salteñería. Llegamos. Ahí vamos a degustar empanaditas salteña. Bueno, acá tenemos las opciones. Está mucho más barato que en Tucumán. A nosotros nos cobraron 500 pesos la empanada. Acá está 250 pesos. La empanada de carne de queso. 8.50 de la potosina. Pedimos una de esas para probar. Tiene ahí el turrón salteño. Y tiene la humita. 1.300 pesos. Bueno, ahí no acaban de decir que la potosina es más grande. Y tiene como más líquido. Y viene de boli y de esas. Así que vamos a ver si la probamos. Ah, pica, pica. A mí me gusta lo picante, pero está picosa, picosa. Probámosla. Humita. Muy rico. Bueno, no había la potosina. ¿Potosina? La potosina, pero bueno, acá llega. Mucho más grande que la sal verteña. Y tiene pollo. Pollo, huevo y papa. Y si come cuchara porque tiene mucho líquido. Así que vamos a degustar esta. Hasta ahora todo excelente. Muy rico y re barato. Aclaración. Son chiquitas las empanadas. Bueno, gente, acá vamos a salir de la salteñería. Nos degustamos las empanadas salteñas. Muy rica, la verdad. Muy rica. Son más chicas que la tucumana. Son distintas. Son ricas las dos iguales. Pero sí, este el tamaño es distinto. La salsa esta pica. La otra no pica nada. La tucumana. Y la diferencia que tiene es que tiene papa. Entonces te llena un poco más. Después probamos a la potosina. Que era con pollo. También estaba muy buena. Esa sí era más grande. Y la humita que me gustó. En sí a mí me parece como que le falta un poco de piripipi. Pero a mí me gustó porque yo por ahí consumo mucho sal y demás. Y bueno, después de dar esta evolución quería mostrar. Porque me dijo mi señora que acá a la vuelta había un paisaje muy lindo. Que esta es la esquina. Y acá doblando a la derecha tenemos a esta hermosa postal. Tiene lo que es eso. Muy linda. Hermosa esta callecita acá. Bueno, lo que yo quería contarles es que Salta es muy conocido por el tipo de arquitectura. Sí, tipo colonial. Las casas de adobe. Una de las ciudades que mantuvo en el paso del tiempo este tipo de arquitectura. Por eso están reconocidas mundialmente. Y es tan bello. Así que estamos llegando. Estoy teniendo unos inconvenientes con el tema del micrófono. No sé si es el teléfono o el micrófono. Y estoy pensando a pensar en grabar sin el micrófono. No se me escucha. Vamos a hacer una prueba a ver cómo se escucha sin el micrófono. Yo sé que no es lo mejor de lo mejor en audio. Pero por lo menos se puede escuchar algo. Acá estamos. En el momento San Bernardo. Allí está el cerro San Bernardo. Que ya lo vamos a subir por el teleférico. Y este está a la vuelta de la salteñería. El lugar donde comemos las empanadas. Miren lo que lindo que está. Se despejó. Un poco. Estaba entre nublado. Pero sale el sol. Entonces, bueno. Está lindo. Música Música y bueno ahora estamos caminando por las calles de salta muy lindo re tranquilo no hay nadie gente eso a mí me fascina porque como la impresión es que te queda para vosotros la ciudad no sé cuántos habitantes tiene salta y acá miren lo que tenemos a nuestro está esta iglesia que es típica o sea típica en el tema de la construcción de adobe y tipo así colonial española y es muy conocida y le viene a ver todos los turistas y bueno nosotros tenemos que venir a verla esa torre supuestamente es una de las más altas sudamérica acá arranca y ahora lo vamos a ver de frente bien esto lo que decían es que es muy característico porque tiene como la cortina hecha en cemento eso era lo que lo caracterizaba aparte de bueno los tonalidades y los colores que son totalmente distintas a cualquier otra iglesia esta es la iglesia de san francisco que es del año 1882 ahí está ahí lo dice impresionante muy buena y se puede subir creo ahí se puede subir ahí se puede entrar también es gratis vamos a ver si podemos entrar rápido vamos a ver si esto para que ustedes lo vean por dentro la verdad que hay mucho para hacer pero no sé si vamos a llegar a hacer todo esperemos que sí ah yo pensé que se puede subir acá se puede subir esto para nadie no sí por acá al costado hola 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 ¿cómo estás? ¿se puede subir arriba? no se hace con visitas guiadas solamente ah solamente ¿y cuánto sale? 1500 por persona bien ¿y eso cómo es? ¿tienen turnos? sí, tenemos foco por el de las 5 de la tarde a la esa bueno, dale, listo, gracias, chao, chao bueno, se puede subir pero hay que pagar también, salen 1500 pesos y es en visita guiada únicamente es que no sé si se aprecia acá en la cámara pero miren lo que es esto qué espectáculo miren esa casita ahí con los balcones de madera muy linda continuamos, nos vamos ahora a la plaza 9 de julio bueno, hemos llegado sí señoras y señores a lo que es la plaza 9 de julio la plaza principal de salta salta la linda que la verdad hace honor a ese nombre hacéis cuenta que está caminando por una parte de la historia miren, les voy a mostrar miren, tiene un balconcito así de madera acá está el cabildo, este es el cabildo sí, este es mucho más grande que el de Buenos Aires este es como completo y ahí podemos ver en la arquitectura el adobe la parte de la madera también se puede entrar, se puede subir y estamos en busca también de algo muy importante que no sé si es esto, creo que es acá el Museo de Alta Montaña estamos frente a uno de los museos más importantes para mí de la Argentina porque acá adentro no hay muchos videos en YouTube sobre esto hay un descubrimiento arqueológico uno de los más importantes de todos los tiempos que son las momias del yuliaco o los niños del yuliaco yuliailiaco que fueron unas momias que encontraron en el volcán yuliailiaco bueno, yo ni siquiera sabía que había un volcán y atento al dato este no solamente que hay un volcán acá en Argentina que es en la parte oeste de Salta sino que es el segundo volcán activo más alto del mundo dicho esto, lo más importante de todo que para mí cabe destacar es que acá adentro hay momias y son momias particulares por el hecho de su aspecto de conservación es excelente cómo será que la gente que los encontró o que lo iban a ver decían como que parecían dormidos esas momias que esas momias son niños un niño de 7 años una niña de 6 creo y una nena de un adolescente de 15 años la verdad es impactante y es medio hasta perturbador porque fueron sacrificados por el hipero inca en uno de sus rituales la paccocha como que tenían que pagar una deuda a los dioses paganos y ellos entregaban en forma de ofrenda en este caso a estos niños ninguno de los tres tiene relación entre sí y ninguna familia no eran familiares ni nada y los dos más chiquitos es como que fueron elegidos desde que nacieron para ese ritual porque se fueron modificados su cráneo entonces por eso es que se dan cuenta de que han sido elegidos desde que nacieron y los dos más chiquitos 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 les recomiendo que vengan a verla la verdad es impactante lo que se ve acá adentro yo hice un par de imágenes filmé un poco espero que les guste y que realmente puedan apreciar un poco de lo que se hacía antes que está mal obviamente que está muy mal lo repudiamos totalmente pero es un hallazgo histórico impresionante los tres son el niño entre niño y el rayo que tiene una cicatriz y un rayo que le cayó en la frente después que lo encuentran y la doncella que es la adolescente de 15 años así que impactante impactante bueno nada quería contarles esta es la parte seguramente donde tienen las momias donde las conservan la van poniendo una cada seis meses o sea la van rotando para que bueno por el tema de la conservación para que se mantenga bien y la seguridad es de último nivel porque bueno es un descubrimiento arqueológico de más de 500 años y entonces se entiende por qué tanta importancia la seguridad de que alguien venga y se lo robe impactante la verdad esta creo que es la doncella que tiene tenía 15 años cuando la encontraron ahí estamos viendo esa es la niña del rayo impresionante la verdad no vi a nadie subir a un video en youtube sobre esto la verdad que es impresionante miren el pelo como se ve como se aprecia toda y tiene la marca un rayo en la frente y le dicen la niña del rayo por el hecho que ya había muerto y le cayó un rayo y le dejó la marca pero es impresionante este museo este museo lo pueden encontrar al frente de la plaza de 9 de julio fácil de encontrar y la entrada es de 1300 pesos otra cosa que quería decir es de que lo encontraron a más de 5000 metros de altura los que encontraron a los niños a las momias y otra cosa es que lo encontraron con más de 46 objetos que fueron fueron confeccionados con objetos del imperio inca la verdad que me impactó un montón y es duro verlo pero había que pasar a verlo y bueno y se lo comparto a todos ustedes bueno estamos sentados acá al frente de la iglesia la iglesia principal esta de acá esta rosita y también esta plaza está llena de naranjos ahí los podemos ver están verdes todavía pero se pueden observar ahí que hay naranjos quería hacer una acotación sobre el tema de las momias de Julia y Jaco de que bueno los niños no sufrieron por el hecho que estaban bajo el aspecto del alcohol y de la coca bueno vamos a comprar en una panadería que nos dijeron va que nos dijo Don Gucker para tomarnos más acá a la plaza disfruta también tomarse unos mates y comer algo rico acá llegamos peatonal alberdi vamos hasta el mercado está abierto a ver si podemos probar hoja de coca que es lo que nos falta está lindo mire este peatonal acá en el centro ¿eh? Mc Donald ya salimos de la parte colonial también la parte más más moderna los precios la ropa está re barato una remera mirá tres mil pesos un jean chupín bueno ahí dice no la remera tres mil cuatrocientos pesos un buzo seis mil pesos ese buzo así seis mil pesos estamos re asombrados con el tema de los precios re barato acá se siente el calor de la gente salteña puro puro movimiento a ver que meterse a ver que meterse acá porque siempre es la parte más turística bueno hay más gente pero en este caso es al revés acá están todos los locales esa es la entrada del mercado San Miguel vamos a ver si podemos comprar coca ahí adentro puesto número 44 45 buscamos bueno mirá el mercado San Miguel muy lindo che vienen todas las cosas para comprar estamos sorprendidos de ver las cosas que no hay allá hay habas trigo boliviano miren la cantidad la cantidad de legumbres que hay acá mirá hay chiles cúrcuma que es eso es como una esponja miren la cantidad de colores aroma ojalá pudieran sentirlo ustedes también aparte re limpio re ordenado muy bueno la frutilla 800 pesos el kilo muy barato ahí tenemos la parte de quesos miren esos salamines que sale el salamen de llama y es rico o es carne mirá esos son colaciones vienen rechenes de cayote y eso que sale de la bandejita 1500 de 6 a podremos después de llevar hasta que hora están abiertos hasta las 9 y media ah bien a 10 vamos a dar una vuelta y después nos llegamos a algo empanadillas son mirá un cayote 250 pesos la colación o empanadilla le digo colación porque es parecido empanadilla con dulce de cayote es muy fibroso está bueno pero la textura es rara vamos a buscar la coca para ver cómo se consume cómo se usa todo bueno lo encontramos este es el puesto esto yo lo vi en tiktok es gente que vende coca y viene como un saborizante para que te sepa ese sabor para chicle helado de frutilla ahí así que vamos a comprar un poquito para probar hola cómo anda es la primera vez vengo por primera vez y quería comprar una bolsita bien mínimo 300 pesos y cuánto 300 pesos a los mínimos y viene con saborizante tiene todo ese saborizante lo que vea cuál me recomienda todo está un poquito la que te va más el chicle y el bello bueno dame el de chicle y eso cómo se usa le pones un adiós y le pones un dios porque es fuerte dame así probamos esto bueno ya tenemos acá nuestro suministro compramos un paquetito de coca 300 pesos el saborizante 200 pesos el saborizante chicle que dice que es uno de los más llevado y esta malta real que es como una cerveza negra es boliviana y le venden mucho acá este es al 700 pesos así que bueno ya lo logramos llegamos al mercado en busca de esto después dame una vueltita para acá miren ahí el chocolate ese charqui y este también lo vimos para probar un corte porque justo vimos esto ahí tenemos una consulta el charqui se puede consumir en el momento y como te lo compro por peso bueno dame así pruebo no soy de acá por eso vamos a probarlo por primera vez y el charqui que es carne seca al sol con condimento solamente sal bueno también también compré el charqui para probarlo 650 pesos los 100 gramos ahí está después vamos a degustar todo a ver que tal es porque es todo nuevo para mí sinceramente de pinta no tiene muy buena pinta pero bueno vamos a ver qué onda bueno linda experiencia la verdad no lo teníamos los planes teníamos pensado otra cosa pero bueno los videos van surgiendo en un momento no sé cómo se come este charqui supuestamente lo puedo consumir en un momento así que después vamos a ver y bueno lindo lindo el mercado vengan a visitarlo súper recomendado vamos a llevar un salamen de llama y el queso que sale 4 mil de vaca y 2 mil 500 de vaca y 4 mil de cabra cada un cuarto bueno ya tenemos todo lo que necesitamos compramos un salamen de llama también un queso de vaca porque le cabra una racha también fuerte para mañana comerlo en Cachi no te pierdas este video no te lo pierdas nos vamos ahora al hotel no te pierdas no te pierdas ¡Gracias! Bueno gente, llegamos Lo logramos Pensaban que no íbamos a llegar a hacer esto El Cerro San Bernardo También declaró patrimonio histórico Miren lo viste que hay acá Estamos filmando ahí Los teleféricos, como bajan Y este todo El complejo Miren que buena que está Llegamos Hermoso Todos vienen a sacarse la foto Ahí y nosotros no podíamos faltar Este cerro junto con el 20 de febrero fueron declarados Reserva Natural Municipal En el año 1991 Un 4 de junio Y tiene, respecto a la ciudad de Salta Tiene 285 metros de altura Y podés subir de forma Gratuita como nosotros Y si no podés subirlo con un teleférico Que ahí lo muestro Que creo Me dijeron que era de 2000 y algo Adulto Y di vuelta Y aparte tenés acá para llegar Y tomarte algo Así que bueno gente No podíamos faltar No nos viemos a ir Sin subir el Cerro Este Y ahí creo que hay un complejo Acá sí Y acá tenés todo un circuito De cascadas artificiales Todas Artificialmente Paso por ahí abajo Y bueno Nada Este es un poco La cima del Cerro Sandalón Bueno ya salimos Terminamos de comer Acá en este lugar No tiene el nombre No se ve bien el nombre Sinceramente Fue algo de Último recurso En la calle Valcárcel Nos salió todo 9600 pesos Fue una minarensa napolitana Con papas fritas Y también Una porción de espaguetes generosa Con esto El video de hoy Espero que les haya gustado Fue nuestro primer día en Salta La verdad Muy linda Muy prolija Muy buena onda la gente también La verdad Y que ha impactado mucho Con el tema de las momias La verdad que no sabía que existían Y tampoco sabía que existían Ni siquiera un volcán Quédense el pendiente Que se vienen más videitos Si Dios quiere El próximo video es en Cachi Y entonces hacia allá vamos Chau chau Nos vemos